Ya, ahora sí. Vamos con la historia de la psicología. La psicología, tú sabes que es la única ciencia que nos encarga de estudiar la mente humana. No existe otra ciencia que te explique tu forma de caminar, tu forma de sentarte. Tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de comer, tu forma de amar. O sea, no hay una ciencia. A ver, tiene una ciencia que exista que te explique y te estudie por qué te deprimes, por qué sientes tantas emociones, por qué estás estresado, por qué estás angustiado. Eso es tuya en la psicología. Desde hace muchos años atrás, estoy hablando pues de en el siglo V, siglo VI, en el tiempo de Grecia, estudiaron también la psicología. No solamente en Grecia, sino estamos hablando de lugares donde nació, nació la ciencia. Donde nació, pues, Tales de Miletos también hablaba de que había algo dentro de nosotros que nos movía. Pitágoras también hablaba. Parménides, Anasimandro, y muchos sofistas hablaban de psicología. ¿Qué había dentro de nosotros que nos hacía que nosotros pensemos, razonemos, amamos? Ellos querían estudiar el por qué. ¿Qué hay dentro de nosotros que nos hace diferentes unos a otros? Hasta que llegaron los filósofos. Tú sabes que los más importantes, Sócrates, Platón y Aristóteles, ellos también nos dieron quizás el inicio de cómo nosotros realizábamos esas conductas. Pero quien fue el pionero, el padre de la psicología se llamó Aristóteles. ¿Ok, chicos? La mente humana ha sido estudiada por muchos años atrás. Hasta el día de hoy, siglo XXI, todavía no podemos comprender los comportamientos de las personas. No vayas a pensar que ya somos quizás los únicos o que ya se descubrió por qué las personas realizan los actos que tú ves todos los días. En la televisión, por qué existen sicarios, por qué existen personas que violan a los niños, por qué existen personas que maltratan a los seres humanos, por qué existe el bullying, por qué se matan las personas, por qué se suben a los edificios de colegio y se tiran. Porque todas esas respuestas nosotros las tenemos, pero no vayas a pensar que eso ya está estudiado hasta el día de hoy. Todavía la psicología sigue, sigue, sigue investigando el comportamiento de las personas. Por eso que el cerebro humano todavía no se ha estudiado completamente. Nos falta mucho por conocer el comportamiento de las personas. Aristóteles fue uno de ellos que comenzó a estudiar la psicología. ¿Cómo qué? Como el alma decía. Nosotros tenemos algo que nos mueve. ¿Y cómo qué es algo ese que te mueve? Es nuestro alma, nuestro espíritu, nuestra ánima. Él creía que en el... Porque yo abrazaba, yo tenía algo adentro que me movía, movía este organismo, que era nuestro alma. Entonces, por esa razón, que de ahí deriva la palabra speri, psiqui. Peri, psiqui, donde viene pues estudio del alma. La psicología viene pues, viene de psiqui, que viene a ser alma. Logía viene a ser estudio. Y es por esa razón que en la psicología se conoce como el estudio del alma. No te olvides. Es el estudio del alma. Y así comenzó con Aristóteles. ¿Aristóteles por qué le damos mayor importancia? Porque Platón no tenía, o sea, todavía no podía definir el concepto de que por qué nosotros realizábamos todos esos movimientos que hacíamos. Porque tú sabes que Platón era muy idealista. Platón era muy idealista, de la cual él interpretaba todo según la percepción. Mientras que Sócrates, tú sabes que Sócrates no dejó nada escrito. Él nunca dejó un libro. Sócrates fue el único que nunca escribió nada. Nosotros sabemos de Sócrates gracias a Platón, a su alumno. Platón fue el que escribió su muerte. Platón fue el que escribió qué hacía ese hombre cuando iba a los mercados, a las plazas públicas, por su discípulo, que fue Platón. Por eso nosotros conocemos a Sócrates. Si no, ni lo conociéramos a Sócrates. Ok, porque él no dejó nada escrito. Entonces, quien realizó el estudio de por qué nosotros realizábamos esos tipos de conductas, eso fue Aristóteles. ¿Me dejé entender? ¿Hasta ahí estás entendiendo lo que ya hablé? Perfecto. Ok, entonces, está claro. Ya, para que vayas entendiendo, tú vayas entendiendo que la psicología, pues, no vayas a pensar que ya todo está estudiado. Tú dirás, pues, ya, pues, el psicólogo lo sabe todo y el psicólogo va a tener el conocimiento para explicarte el por qué. No, no, porque todavía no se puede estudiar bien concentrada lo que es el comportamiento. Imagínate, hay personas que, a veces los psicólogos tenemos que ponernos de acuerdo con las cosas que suceden en la realidad. Por ejemplo, un niño de ocho años de edad, por ejemplo, te pongo el ejemplo porque ese caso pasó en la India. Un niño de ocho años se convirtió en médico, ¿ok? Un niño de ocho años, ¿cómo un niño de ocho años sin estudiar medicina, sin pisar una universidad de medicina, cómo solamente con leer un libro de 50 operaciones el niño ya sabía operar? Solamente con leer, leer el libro de medicina que su papá le compraba, su papá le compraba un libro, eso se llama, ¿cómo puede un niño ser médico, operar? Porque llegó a operar a los ocho años a una niña que se había quemado las manos y él comenzó a tener su primera operación con la niña. Solamente con leer un libro, ¿te das cuenta? O sea, la psicología no puede todavía explicar tanto por qué un cerebro humano puede desarrollarse tan rápido en algunas personas y en otras no. ¿Ok, chicos? Bien, entonces, continuamos. Entonces, este Aristóteles, acuérdate bien, él sí escribió muchos libros. Aristóteles escribió muchos libros. La Metafísica, Aristóteles, estudió el pragmatismo. Aristóteles dejó muchos, muchos libros que hasta el día de hoy se conocen para conocer más la ciencia. ¿Ok? Entonces, uno de los libros, acuérdate bien, el libro es el estudio, el primer libro de psicología es el estudio del alma. Acuérdate bien, en psicología dejó un libro llamado El estudio del alma. Perfecto, con ese libro nosotros conocemos que el alma está formada por, apunta, por las sensaciones. El alma está formada por los sentimientos, el alma está formada por el estado de ánimo, el alma está formada por la inteligencia. O sea, él fue el único que explicó qué era el alma. En el alma está la percepción, está la memoria, está las sensaciones, en el alma está la inteligencia. Eso lo explicó Aristóteles. Bien, chicos, entonces, por esa razón se considera el padre de la psicología. Perfecto, con Aristóteles se conoce el padre de la psicología, porque con él, pues, hasta el día de hoy ya conocemos que la psicología estudia la inteligencia, la memoria, los pensamientos, los sentimientos, la vida afectiva del hombre, porque eso estudia la psicología. Perfecto, Aristóteles estudió tres tipos de almas. Él decía que hay un alma que nos hace pensar, hay un alma que nos hace sentir, hay un alma que nos hace actuar como animalitos. ¿Qué hace un animal? Duerme. ¿Qué hace un animal? Come. ¿Qué hace un animal? Hace sexo. Eso es lo que hace un animal, nada más, porque el hombre, el hombre tiene tres tipos de almas. El alma racional, el alma que nos controla nuestras emociones, el alma que nos lleva a la universidad para ingresar, el alma que nos lleva a solucionar los problemas matemáticos, ese es la racional. La sensitiva es el alma que nosotros utilizamos para qué, para, también lo tienen los animales. Ojo, no solamente los seres humanos tienen sensaciones, los animales tienen sensaciones mucho más desarrolladas que el hombre, el olfato, por ejemplo, los perros, la visión en los águilas, en la audición, en el búho. Hay animales que desarrollan más actividades sensoriales que un ser humano, ¿ok? El alma, el alma está puesto, está compuesto por la alma relacional, alma sensitiva y el alma vegetativa, ¿ok? Cuando hablamos de vegetativa, chicos, hablamos pues de lo que hace cualquier animal, lo que hace cualquier planta. Las plantas, ¿qué hace? Se nutren. Los animales, ¿qué hace? Comen. Los seres humanos se alimentan. Y también nosotros nos reproducimos. Las plantas se reproducen, los animales se reproducen. El ser humano se reproduce a través de qué? De sexo, ¿ok? Nosotros tenemos actividades completamente relacionadas con el hombre y los animales, ¿ok? Por eso que la psicología, no vayas a pensar que solamente estudia al hombre, también estudia a los animales. Punta parte, la palabra psicología deriva del vocábulo, de quien le pone el nombre de psicología, fue un filósofo, un teólogo alemán llamado Melaton. Melaton fue el que propone la palabra psicología, ¿ok? Repito, el que propone la por primera vez, porque no se llamaba psicología, se llamaba estudio del alma. Quien propone por primera vez la palabra psicología fue el filósofo teólogo llamado Melaton. Este alemán une las palabras y coloca el nombre de psicología en el año 1540. Pero, ¿qué pasó? Como no se difundió todavía este hombre llamado Gocleños, Gocleños es otro filósofo, Gocleños, ¿qué hizo? Él cuando quiso presentar sus tesis, sus estudios acerca de la conducta del hombre, él llega a utilizar el nombre que ya lo había apuñado el señor Melaton, por primera vez se conoce la palabra psicología gracias a Gocleños, acuérdate bien, Gocleños fue el que la difunde la palabra psicología. Bien chicos, etapa científica, ¿cómo nace la psicología? La psicología científica, la que estamos utilizando ahorita, lo que yo utilizo en mi consultorio, ahorita yo estoy utilizando esta ciencia, ¿y por qué nosotros nos consideran científicos en la conducta humana? Nos consideran científicos porque nosotros utilizamos métodos, cuando viene un paciente acá a mi consultorio, yo utilizo métodos, ¿cuál es el primer método que utiliza la psicología? Es la introspección, ¿qué es la introspección? Introspección, introspección significa que yo conozco a través de lo que la historia clínica que él me va a hablar de su historia, de su problema, de cómo se originó su problema, yo voy a conocer su problema actual, ¿ok? Porque todos vienen acá a contar, yo cuando murió mi mamá de COVID, yo me puse nervioso, yo no podía comer, desde ese día le tengo miedo a salir a la calle, y me lavo muchas veces las manos, tengo miedo a hablar con las personas cerca, o sea, le causó un trauma el COVID. Es una historia, pues. Entonces, eso se llama introspección. Por eso que la psicología comienza, el primer psicólogo científico llamado Willen Goon, apunta, Willen Goon fue el primer, no es psicólogo Willen Goon, Willen Goon es fisiólogo, Willen Goon es biólogo, Willen Goon no es psicólogo, con Willen Goon, chicos, él comenzó a tener lo primero, el primer concepto, sí, a ver, levantar, a ver, Carrasco, dime. Escribe, dime. ¿Qué es el alma? El alma es todo lo que nos mueve, el alma es todo lo que nosotros nos conduce, el alma es todo lo que nosotros nos hace que nosotros reaccionemos, el alma. Para nosotros, los psicólogos actuales, ok, viene a ser todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que realizas. Por esa razón, ya no se puede considerar con el nombre para esa palabra alma, porque nosotros ya podemos convertirla en mente. Ok, chicos, la palabra alma se ha traducido en la palabra mente. Mente viene a ser todo lo que nos mueve. Ok, perfecto. ¿Ya está tu respuesta? Muy bien. Bueno, para la teología tiene otro significado, es del alma. Para los brujos tienen otro significado. Los parapsicólogos tienen otro significado. Cada ciencia, cada parte de las personas que estudiamos el alma, tenemos diferentes tipos de significado. Ok, chicos. Pero Will and Goon, perdón, Aristóteles, el alma era lo que te hace pensar. Uno, alma racional. Es el que te hace sentir. Alma afectiva. Es el que te hace que te conviertas, pues, en una persona, pues, reproductora, una persona que te alimente. Alma vegetativa. Él tenía tres tipos de alma. ¿Entendiste? Bien. Vamos. Will and Goon, chicos, repito, es el padre de la psicología. Con Will and Goon se conoce la psicología científica. ¿Y por qué con Will and Goon, profesor? Este alemán, este alemán, este alemán, llamado Will and Goon, fue el pionero que hizo experimentos por primera vez con aves, con perros, con gatos, con aves, o sea, con gallinas, pollos, con aves, con cualquier tipo de ave. Él realizaba los experimentos con animales de las cuales ellos querían tener conocimiento. ¿Qué era? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a realizar esas conductas? ¿Por qué nosotros tenemos esa forma de identificarnos? Cada ser humano tenemos una forma de cómo ser diferente. ¿Pero a qué se debe todo eso? Por ejemplo, yo tengo diez hermanos. De los diez hermanos, no todos nos vestimos iguales. No todos tenemos la misma mujer. No todos tenemos los mismos gustos. ¿Entiendes? Eso es lo que querían ellos saber. ¿Qué nos mueve a nosotros para poder realizar ese tipo de conducta? Entonces, este hombre llamado Will and Goon, Will and Goon es el padre de la psicología, gracias a este alemán, en la Universidad de Lixer, apunta, Universidad de Lixer, es la universidad donde nace la psicología científica, Universidad de Lixer. ¿Dónde queda Lixer, profesor? Alemania. En esta universidad, él hace sus experimentos con animales para estudiar. ¿Qué? ¿Qué estudia? ¿Qué quiere estudiar? Él quería estudiar la conducta y el comportamiento humano. ¿Ok? Con Will and Goon, chicos, él funda, apunta, funda el primer laboratorio de psicología experimental. Mira su laboratorio. Era una mesa, había péndulos, habían relojes, habían comida de animales, habían balanzas. O sea, ¿qué cosas querían medir ellos? Apunta, ellos conocieron a través de los umbrales. ¿Por los umbrales? ¿Qué son los umbrales? Son los límites de nuestras sensaciones. Son los límites de nuestras sensaciones. Ejemplo, te pongo. Por ejemplo, si tu papá o tu mamá te ha dado poco afecto, entonces a nosotros le podemos llamar umbral mínimo. Si tu mamá te ha dado más o menos de afecto, nunca te ha faltado un abrazo, una caricia, un halago, se llama un... Hubo momentos que mamá también pues se molestaba porque había momentos que tú hacías cosas negativas, entonces también pues te reía. Eso se llama umbral diferencial. Pero cuando te han dado ya demasiado afecto, te han dado ya demasiado amor, demasiado en exceso, en exageración, eso ya se llama umbral máximo. Por eso no es bueno. O sea, tener en exceso las cosas porque a veces nos producen problemas. Ya sea un ejemplo, por ejemplo, darle mucho amor al niño, hacer permisivo al niño, dejar que el niño nos domina a nosotros, dejar pues que porque no lo queremos reír, no lo podemos, no le queremos pegar nosotros, dejamos que el niño nos domina a nosotros. Ya no, pues eso sería un umbral máximo, una sobreprotección, una manipulación que nosotros le llamamos padres permisivos. Y de padres permisivos, ¿qué sale? Ahí están los chicos, pues que teniendo problemas de conducta, porque no saben respetar las conductas, los valores sociales, por eso que no obedecen, cometen delitos, consumen drogas, hacen problemas delincuenciales, es por padres permisivos. Ok. Bien, chicos, entonces, Will & Go funde el primer laboratorio de psicología experimental en el año 1897. Ok. El primer laboratorio de psicología experimental en el año 1897. Punta parte, ¿qué métodos utiliza el señor Go. El señor Go. Utiliza el método de la psicología científica. ¿Cuáles son? Primer método. Ok. Los métodos que nosotros utilizamos ahorita, ahorita, en el campo científico. Cuando tú vienes al consultorio de un psicólogo, lo primero que hace el psicólogo, te observa, te mira. Primero te observa. ¿Para qué? Para ver, pues, cómo vienes. Porque, pues, si vienes, pues, si dices que vienes con autoestima, de hecho que tienes que haber venido peinado, pues, tienes, si dices que tienes autoestima, tienes que haber venido con una ropa adecuada. Si dices que tienes autoestima, por lo menos, pues, tienes una apariencia que te estimas. Pero cuando vienen con baja autoestima, depresivos, vienen con problemas de melancolía, vienen sin ganas, sin ganas de vestirse, sin ganas de arreglarse, un poco descuidados, etc. Entonces, nosotros tenemos que conocer, primero, cómo está esa persona frente a nosotros. Esa es la observación. Ok, chicos, a través de la observación nosotros podemos conocer una conducta. ¿Cómo conocen tus papás? ¿Cómo conocen que tú tienes un problema? ¿Te das cuenta? Tu mamá aplica psicología, tu papá aplica psicología. ¿Cómo sabe que tu enamorada estás nervioso? Porque tu enamorada aplica psicología. La observación es que la aplicamos todos los seres humanos. Y sabemos cuando es nervioso, cuando es triste, cuando es alegre. Esa es la primer método que utilizan todas las personas para poder conocer a alguien. ¿Por qué tú eres amigo de un compañero de tu salón? Porque yo lo observé, lo miré, lo vi, que le gustan mis cosas que me gustan, le gustan los mismos juegos, le gusta el deporte que yo practico. Esa es la observación. Entonces, los psicólogos también observamos la conducta cuando tú vienes acá. Ok, entonces, primero, ¿qué cosa hacemos? Primero conocemos la conducta. Y luego lo describimos. Describimos tu problema. ¿Qué tienes? ¿Cuál es el problema que tienes? Vengo porque me lavo varias veces la mano. Yo tengo que estar lavado 20 veces la mano. Si no, no me siento tranquilo porque parece que estuviera contaminada mi mano. Esa es la descripción del problema del paciente. Ok, nosotros vamos experimentando y vamos conociendo. Por esa razón que la psicología se convirtió en ciencia porque los científicos utilizan métodos. Todos los físicos utilizan métodos. Los químicos utilizan métodos. Los médicos utilizan médicos. Los psiquiatras utilizan médicos. Todos los científicos utilizan métodos para descubrir una causa. ¿Entendiste? Perfecto. Bien, chicos, punta parte. ¿Cómo nacen las escuelas psicológicas? Las escuelas psicológicas van a nacer, muchachos. ¿Ya? Las escuelas psicológicas van a nacer. ¿Por qué? Porque quieren estudiar la conducta. Toda persona que quiere ser estudiada, cualquier persona que quiere ser estudiada, hay muchas escuelas. Entonces, no vayas a pensar que hiciste una sola psicología, ¿ok? Para los alumnos que me están escuchando y van a ser psicólogos, ¿ok? Ustedes cuando están en la universidad, nosotros nos dan todos los conocimientos de la psicología. Pero cuando tú sales al campo laboral y al campo experimental, al campo de la práctica, ok, chicos, ustedes van a aplicar la psicología que tienden a tener, o sea, más asimilada para disminuir, vamos a poner, la ansiedad de un paciente. Por ejemplo, yo soy sanmartino. Yo, ahí en la universidad de San Marcos, a mí, bueno, me adhieron toda la psicología, pero yo elegí la gestal. Yo soy gestal, pico. Ok, mientras hay compañeros que salieron de mi misma promoción, ellos son conductistas. Otros tengo psicoanalistas. Otro tengo, ¿cómo se llama? Tengo otros tipos humanistas. Hay diferentes tipos de psicología, chicos. Cada escuela estudia la conducta humana según la corriente que uno lleva. No vayas a pensar que todos estudiamos la misma forma de observación y la misma experimentación que aplicamos en un paciente, en una persona. ¿Me dejé entender o no? A ver, algo no entendieron para yo explicarte. Me dejé entender que las escuelas psicológicas se formaron, chicos, porque cada escuela estudia la conducta humana según los experimentos que ellos han realizado. No todos los psicólogos van a decir lo mismo. Cada psicólogo habla de diferente forma. Cada psicólogo tiene una interpretación, tiene una conducta diferente a otro psicólogo. A ver, un ejemplo, profesor, un ejemplo. A ver, te pongo el ejemplo. A ver, vamos a ver, ¿por qué eres ordenado en tu cuarto, en tu casa? ¿Por qué tiendes la cama? ¿Por qué te bañas? ¿Por qué te cambias de ropa? Bueno, profesor, a ver, ¿yo por qué? Porque veía a mi mamá, mi mamá me aplicó el orden, mi mamá me aplicó el aseo personal. Muy bien. Eso es una escuela. ¿Cómo se llama esa escuela? Conductista. ¿Qué dicen los conductistas? Todo lo que se observa, todo lo que se observa, se aprende, pues. Ese es el conductismo. ¿Qué es el conductismo? Estímulo o respuesta. Ese es una escuela psicológica. Según el conductismo, dice todo estímulo. ¿Quién es el estímulo? Tu mamá. ¿Y por qué eres ordenado? Porque la respuesta de lo que yo veo es que yo soy ordenado. Eso estudia una escuela. Pero, ¿qué pasaría si lo estudia la gestal? La gestal estudia diferente. El psicoanalista lo va a estudiar diferente. No lo va a estudiar igual que el conductista. A ver, profesor, el psicoanalista, ¿cómo lo va a ver al hombre ordenado? El chico que tinge la cama, se lava la boca, se peina, se arregla. Según el psicoanalista. Freud, él dice, ese niño, cuando tenía dos años de edad, ese sujeto, ese niñito, ha controlado las heces, ha controlado la orina. Imagínate, mira lo que dice esta escuela. Este niño ha tenido un control de sus esfínteres. Significa que este niño no ha querido ensuciar el pañal, ya no quería ensuciar el pantalón. Con la orina y heces, cuando ya podía controlar la orina. Y él lo ha retenido. Y esa retención le ha causado placer. Por eso que cuando crecen son personas que son ordenadas. Eso, dices, es escuela. ¿Ves? Te das cuenta que es diferente a las demás escuelas. ¿Me dejé entender para qué sirven las escuelas psicológicas? ¿Entendiste? Ok. Vamos con la primera escuela psicológica. Muy bien. Claro. Las escuelas psicológicas te sirven para explicar la conducta. No todas las escuelas te explican lo mismo. Para aquellas personas que a primera vez están preparando a la academia, ok, y escucha, estás escuchando a un profesor de psicología, o porque soy psicólogo de profesión, entonces estás diciendo, cajamba, o sea, si yo lo llevo a un psicólogo, todos los psicólogos no lo van a ver igual como lo ve un psicólogo normal. Claro, todos lo vemos diferente. Porque cada escuela tiene una interpretación de la conducta humana. Vamos con la primera escuela, chicos, para que entiendan. La primera escuela psicológica nace en Alemania, en el año 1897. Esta escuela se llamó estructuralismo. Fueron los mismos pioneros que descubrieron la psicología moderna. ¿Quién fue el pionero de la psicología moderna? El padre de la psicología moderna se llamó Willen Gunn. Willen Gunn funda la primera escuela psicológica en Alemania, en Lixer. Este psicólogo funda la primera escuela psicológica llamada estructuralismo. Y después ya nace en otras escuelas. En Estados Unidos nace el funcionalismo. ¿Ok? En Suecia nace el psicoanálisis. En Alemania nace la gestal. ¿Se dan cuenta? El conductismo nuevamente nace en Estados Unidos. La reflexológica nace en Rusia. Y así sucesivamente, chicos. Cada escuela psicológica tiene su estudio. Vamos con la primera. ¿Qué cosa dicen los alemanes? ¿Qué dice esta escuela alemana llamada estructuralismo? Esta escuela dice lo siguiente. Para que se forme la mente humana, o sea, en otras palabras, el alma, para que se forme el alma, para que se forme la mente humana, el ser humano tiene que desarrollar la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia está formada por, apunta, sensaciones, imágenes y sentimientos. Repito. La mente humana está formada por la conciencia. Y la conciencia se formó gracias a las sensaciones, gracias a las imágenes y gracias a los sentimientos, a los estados afectivos. Ejemplo, profesor, si al niño tú le das puro estímulo negativo, vamos a poner dota, 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 free fight, free fight, dota, dota. Es un estímulo. Entonces el niño va a percibirlo a través de sus sentidos, la vista, el oído, ahí va a actuar. Pero él, cuando sale al mundo exterior, él va a aplicar toda esa conducta que él aprendió cuando él estaba jugando, esas conductas agresivas, violentas, de matar, de agredir, de sacar sangre, de golpear, de destruir, etcétera, lo va a aplicar en su mundo social, pues. O sea, no hay otra forma de cómo él piense, cómo se soluciona un problema. Vamos a poner un ejemplo. Que el cobrador no le dé bien el vuelto en una combi. Él va a agarrar la combi, va a destruir la combi, le va a tirar una piedra a la combi, porque el cobrador no le ha dado bien el vuelto. O sea, él va a tener otra percepción diferente a aquel sujeto que no está acostumbrado a la agresión, al hablar, al comunicarse. Eso es diferente, pues, chicos. O sea, eso, según esta escuela, nos da a entender que la conciencia del ser humano se forma gracias a las sensaciones, se forma gracias a los sentimientos, se forma gracias a las percepciones o imágenes. ¿Entendiste esa parte? ¿Entendiste esa parte? ¿O todavía te faltó comprender un poco más? ¿Entendiste? ¿Ok? Por esa razón, chicos, que todas las conductas nosotros las conocemos gracias aquí a esa forma. Vamos con el método. A ver, voy a retrocederlo. El método que emplearon estos psicólogos se llamó la introspección. ¿Ok, chicos? Se llamó la introspección. Apúntalo. Este es el método que utiliza esta psicología. La introspección. Punta parte. Vamos con la escuela funcionalista. Esta escuela nace en Estados Unidos. Esta escuela nace con un gran pedagogo llamado William James. William James. William James, como lo quieras escribir. William James, chicos, este es un pedagogo. Su papá ha sido también profesor. Este pedagogo, él crea por primera vez el test. El primer test. Se forma el primer test para aplicarlo en el mundo ambiental del ser humano. Gracias al señor William James, chicos, se funda la escuela educativa, la psicología educativa. con William James. A ver, ¿cuál es lo que explicaba William James? William James decía que en este... ¿Por qué la conciencia...? Mira, él no estaba de acuerdo con los alemanes. Acuérdate bien que William James no estaba de acuerdo con la teoría que habían descubierto los alemanes, que viene a ser el estructuralismo. Ok, él no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque él decía, pero ¿cómo funciona la conciencia? Ok, ellos han descubierto que la conciencia es la que está formada por sensaciones, está formada por imágenes, está formada por estados afectivos. Pero la pregunta es, ¿cómo funciona la conciencia? Entonces, este gran pedagogo, psicólogo, él fue el que nos explicó que la conciencia humana se funciona a través, ¿qué? Del sistema nervioso. ¿Ok? Ok, chicos. El sistema nervioso interviene cuando nosotros aprendemos algo. Por decir un ejemplo, cuando a ti, vamos a poner, cuando a ti te dan, pues, vamos a poner afecto, te dan cariño. ¿Cómo te sientes? El sistema nervioso, ¿cómo se siente? Tranquilo. Cuando tú tengas cólera, cuando tú tengas quizás rabia, tengas ansiedades o estrés, ¿cómo vas a actuar? Si te han dado afecto, te han dado cariño, te han dado amor, vas a actuar de una manera, pues, tranquila. Vas a ser un muchacho, pues, comprensivo, pasivo, etcétera. Pero si te han dado a ti golpes, te han dado maltrato, te han dado, pues, frustraciones, entonces, en tu sistema nervioso, estás preparado para cualquier reacción. ¿Qué pasaría si llegó tarde tu enamorada? La vas a gritar, pues, le vas a decir, ¡caramba, qué tanto! Mira, yo te estoy esperando, Mario. Pero comprende, comprende que hay mucho tráfico ahorita. Pero tú entiendes también a mí, mira que yo te pasea. Tú no, tu sistema nervioso se altera. ¿Entendiste el funcionalismo? El funcionalismo, chicos, viene a ser cómo funciona la conciencia. Por eso que él le coloca el nombre funcionalista, porque habla de que el sistema nervioso es el que reacciona reacciona a las conductas de nosotros que tenemos. Como, por ejemplo, como él decía, claro, las sensaciones, los sentimientos, las imágenes que el ser humano percibe, según la escuela estructuralista, está bien, pero ¿cómo funciona eso? Y él dijo que funciona a través del sistema nervioso. Ya, chicos, por esa razón, chicos, ahí les he puesto que él dice, él comienzó a darnos explicaciones que todo lo que viene del ser humano, a veces el sistema nervioso va a actuar, esas reacciones que tenemos, lavarnos la mano varias veces, ser agresivos, tomar licor, ¿qué más es el sistema nervioso? Fumar, cigarro, cualquier tipo de actividad nerviosa, ansiosa, ¿es producto de qué? De la consecuencia que ha pasado en lo que forma las imágenes. Ya, chicos, entonces, ahí tienes, ellos utilizan, ellos utilizan, ojo, el método de la introspección y la extrospección. Ellos utilizan dos métodos, la introspección y la extrospección. Ellos son los creadores de los primeros test. William Yang crea la escuela educativa. Perfecto, chicos, educativa. Punta parte. La escuela reflexológica, muchachos. Esta escuela nace en Rusia. Esta escuela te explica de otra manera la conducta. Ya, chicos, ellos te explican de otra manera. Pero, ojo, el que la descubrió no fue psicólogo. El que la descubrió fue médico. Porque a él le entregaron el premio Nobel de medicina por el experimento que hizo. ¿Y qué experimento hizo este gran ruso? Se llamó Iván Pavlov. Iván Pavlov, chicos, este psicólogo ruso, Iván Pavlov. Ok, ahí está. Iván Pavlov fue el que llegó a entender de otra manera. Ojo, este conductista es porque él es conductista. que todas las conductas humanas se deben a estímulos. Todo lo que nosotros teníamos, chicos, se debe a estímulos. O sea, ejemplo, ¿por qué, según esta escuela, por qué yo soy bueno? Porque tengo, pues, conductas de bondad, de respeto, de valores que me han impuesto a mi mente y por esa razón que yo, pues, imagínate, yo a mi esposa nunca le he tocado hasta el día de hoy. Tengo 42 años casado, nunca le he golpeado, nunca le he maltratado. ¿Te das cuenta? Y mira, y ojo, que yo he visto a mi padre pegarle a mi madre, pero yo nunca lo he explicado acá en mi matrimonio. ¿Te das cuenta? Mira, cómo cambia mi forma de comportarme con una mujer, porque yo he visto a mi mamá llorando, mi papá le pegaba, yo lo vi, pero ¿por qué yo no lo aplico en mi mundo, en mi mundo social? Porque yo tengo una conciencia de la cual, pues, tengo que llevar una conducta diferente a la cual, porque yo lo aprendo, eso se aprende. ¿Ok, chicos? Entonces, la escuela reflexológica va a actuar de la siguiente manera. El señor Pablo aplicó un experimento con el perro. Este experimento le valió, chicos, mucho para cambiar una conducta humana. Acuérdate bien que toda reacción que conlleva a que un sujeto lo realice por primera vez son estímulos incondicionados. Por ejemplo, el calor, el sol, cuando choca a tu cuerpo, ¿qué va a producir? Su noración, pues, ese es un estímulo incondicionado. Pero tú lo puedes condicionar como lo han hecho los piuranos, tú lo puedes condicionar como lo hacen los tumbesinos, tú lo puedes condicionar como lo hacen los selváticos, porque ellos tienen temperatura de 35, 32 grados y no sufren calor cuando ya están ahí dentro de ese grupo de personas que están fortalecidas dentro de ese ambiente. ¿Y por qué no lo sufren cuando yo voy por primera vez, profesor? Yo me ahogo ahí metido en ese ambiente. ¿Por qué? Porque nos condicionamos, pues, chicos. Igualito nos pasa cuando vamos a la selva. Las lluvias que están en la selva nunca las veo en Lima. Cuando yo trabajé en la selva me tenía que condicionar porque me tenía que quedar por unos meses trabajando en ese lugar y uno se va condicionando. Por eso dice, la conducta humana se condiciona según el medio donde tú estás. Esto es lo que habló el señor Iván Pavlov. Acuérdate bien. Pero imagínate, nosotros ahora lo aplicamos. Yo lo aplico, por ejemplo, el experimento de Pavlov, yo lo aplico acá en mi consultorio para fumadores. Yo les quito esa obsesión al cigarro. También yo lo aplico al alcohólico. Yo le quito la obsesión del alcohol a los alcohólicos, a los pacientes que tienen trastornos obsesivos compulsivos, esos que se lavan las manos muchas veces, que tienen algún tipo de conducta muy ansiosa. También se le aplica el experimento del perro. Nosotros lo aplicamos con el experimento con los seres humanos. ¿Ok, chicos? Por ejemplo, acá en mi consultorio viene un paciente alcohólico y viene pues con ganas de cambiar y ya no quiero tomar, yo quiero que usted me ayude, etc. Entonces nosotros todos los psicólogos hacemos que rechace el alcohol y ¿cómo lo va a rechazar? Le doy una cerveza, le doy un vaso, le pongo esta pantalla de televisión que tengo acá y le pongo un video que va a tener asco al alcohol. Ejemplo, estímulo neutro. ¿Cuál sería el estímulo neutro? Yo le aplico pues un video donde yo estoy haciendo una autoxia, saco un cadáver, le saco las tripas por la boca y lo hago que él tome el licor frente a esa reacción. Entonces el paciente va a tener esa conducta al comenzar a tomar el alcohol frente a esa conducta negativa lo va a rechazar. Y así poco a poco hemos hecho esos experimentos, chicos, y me valió mucho para sacar a pacientes alcohólicos. ¿Entendieron esa parte? Vamos, ¿entendiste? Esa parte, esa parte. Sí, sí, Sandra, te escucho. Profesor, buenas noches. Una consulta. Usted indica que el paciente tiene la intención de cambiar, pero necesariamente siempre un paciente va a un consultorio teniendo la intención de cambiar eso para que usted pueda usar. Acá vienen fumadores, quiero dejar de fumar, pero que tú le exijas a alguien que cambie, no cambia. Así vaya el mejor psicólogo porque él no quiere cambiar. El que va a cambiar es el que viene. Él paga su consulta y dice, ya no aguanto, ya tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas con mi pareja, con su esposa y parece que por el maldito alcohol voy a perder todo. entonces pasan por terapias psicológicas y nosotros les damos terapias así como la que te estoy hablando de la cual que aplicó Pablo con el perro estímulos neutros y así sucesivamente. Yo aplico mucho ese tipo de conducta siempre y cuando el sujeto quiere cambiar. ¿Me entendiste? Ah, ya profesor. O sea, el paciente siempre tiene que ser consciente del cambio. Nadie le ha dicho que venga acá, nadie va a ir al hospital, le va a decir voy a pagar mis 30 soles allá en el Noguchi, en el Balizán porque yo trabajaba en el Balizán, voy a pagar ¿para qué? Para seguir tomando. Entonces, ¿para qué voy a ir a un médico si no necesito ayuda? Yo quiero seguir tomando y moriré tomando. ¿Y eso aplica para todas las escuelas psicológicas? No, no, no. Por eso te dije, por eso yo te dije antes de comenzar, todas las escuelas psicológicas tienen diferentes estudios y diferentes técnicas para estudiar la conducta humana. Yo te estoy poniendo el estudio de Pablo. Yo lo estoy haciendo el estudio de Pablo porque gracias a ese estudio que a mí me ha ayudado mucho para cambiar conducta de muchos pacientes. Yo lo aplico actualmente en la conducta del señor Imán Petrovis Pablo. Lo aplico. en mi consultorio. Ok, profesor, muchas gracias. Sin necesidad de medicamentos porque los medicamentos son otra cosa. El psiquiatra le receta medicamentos para bajar su ansiedad de alcohol. No. Acá Pablo lo aplicó con estímulo, nada más. Cambió la conducta del perro, le tocaba la campana y le daba la comida. El perro solamente con escuchar la campana el perro ya sabía que tenía la comida en su boca. ¿Me dejo entender? Por eso que Pablo cambió la conducta gracias a ese experimento. Bien, chicos, entonces, la con... Esta escuela muy conocida llamada reflexológica, no te olvides, Iván Pablo, ellos estudian la actividad nerviosa superior, acuérdate bien, el sistema nervioso. ¿Por qué la gente fuma? Por alteración del sistema nervioso. ¿Por qué la gente toma? Por alteración del sistema nervioso. ¿Por qué la gente se lava las manos varias veces? Por alteración del sistema nervioso. ¿Y qué significa eso? Cuando vienen al psicólogo le aplicamos la técnica que empleó Pablo con el perro para bajarle la ansiedad y nosotros aplicamos la técnica para los seres humanos. Punta parte, chicos. Vamos con otro. Escuela conductista. Esa es otra escuela que estudia la conducta humana. ¿Quién lo hizo? El señor John Waxon. Apunta, John Waxon estudió el estudio de la conducta humana. El estudio de la conducta humana según el señor Waxon dice que todo estímulo produce respuesta. Mira este experimento que hizo con un niño que antes se podía hacer con seres humanos. Ahora ya no se puede aplicar porque lo aplicamos con animales. Pero mira, John Waxon cómo lo hizo. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pablo fue John Waxon. Waxon creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Waxon utilizó bebés como sujetos de estudio tal como vemos en estas imágenes de 1920. Waxon demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante Rosalie Reiner condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de ocho meses, el pequeño Alda. Cada vez que aparecía el ratón se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento, se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo simbural al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Perfecto. ¿Te das cuenta? O sea, Watson empleó animales. ¿Ya? Por esa razón, los que le tienen miedo al perro, cuando vienen los pacientes que tienen miedo a cualquier animal, a la rata, a cualquier animal, es porque ya están condicionadas con ese comportamiento que ellos han visto del animal. Quizás el animal los ha asustado, muchas películas de terror quizás habrán visto de ese animal, habrán visto quizás, han escuchado cosas que los animales hacen o destruyen. O sea, tiene que haber un condicionamiento para que sea aprendido en primer lugar. Cuando vienen, dicen, doctor, yo tengo miedo a los ascensores. De hecho, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Quién te ha dicho que en el ascensor se va a caer? ¿Quién te ha dicho que el ascensor da miedo estar dentro del ascensor? Etcétera. Así, un ejemplo. Le tengo miedo al agua, dicen, ya, tienes ideofobia. A ver, ¿por qué tienes miedo al agua? Le tienes miedo a la piscina, le tienes miedo a los lagos, a los mares, etcétera, a bañarte. Todo viene por condicionamiento. Este gran psicólogo llamado John Watson nos ayudó también a comprender por qué las personas le tienen miedo a los estímulos aprendidos. No te vayas a olvidar. Todo estímulo se aprende, chicos, todo, todo. Se aprende a ser agresivo, se aprende a ser aseado, se aprende a ser inteligente, se aprende a ser futbolista, se aprende a ser matemático, se aprende a ser amoroso, se aprende a ser tóxico, se aprende a ser homosexual, se aprende a ser sádico, todo se aprende. El ser humano no trae nada desde que nace. Nadie nace psicópata, nadie nace analfabeto, nadie nace genio, nadie nace matemático, no. Todo se aprende gracias al condicionamiento, ¿entendiste? Perfecto. La última escuela, vamos con la escuela, la escuela, claro, porque tengo que decirte así para que tú sepas que no es difícil ingresar a la universidad, pues. tú estás pensando bien difícil ingresar, o cómo será, cómo será para dar el examen. No, todo se aprende, tú aprendes, todo se aprende, métete a clases todos los días, vas a aprender a ser matemático, pues. Si estás en letras, vas a ser, pues, especialistas en letras. quieres ser futbolista, métete a una escuela de fútbol, ¿te acuerdas? O sea, todo se aprende, muchachos, todo se aprende. Profesor, para amar, aprende a amar, pues, júntate con personas que aman, júntate con personas que transmiten amor, aprenderás a amar, pero si te juntas con personas que son frías, apáticas, indolentes, no vas a aprender nunca más, pues. Ok, todo se aprende, en esta vida todo se aprende, nada, nada le es, nada le es difícil al hombre. Y yo he sido de un hogar que salí de casa que mi padre y mi mamá peleaban, y como yo no le puedo a mi mujer, yo, mi papá me peleaba a mí bastante, y como yo no le puedo a mis hijos, porque yo todo lo aprendí, ¿me entendiste? He aprendido a ser papá, he aprendido a ser bueno, he aprendido a ser amoroso, gracias a qué, a los grupos que me junté, eso se llama estímulo, ¿entendiste? Otra parte, vamos con la escuela gestal, chicos, con la escuela gestal, ¿qué estudia la escuela gestal? La escuela gestal va a estudiar el significado de lo que yo veo, por esa razón que existen personas que tienen negación a lo que veo, por ejemplo, ¿cómo ves tú al estudio? ¿cómo lo ves al deporte? ¿cómo lo ves a las personas, a los hombres? ¿cómo ves tú a la mujer? ¿cómo ves al perro? ¿cómo ves al niño? ¿cómo ves a un...? ¿por qué te digo esto? Porque yo escucho que dicen, no, 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 yo me caso pero nunca quiero tener hijos, no he nacido para ser madre. discúlpame, pero todos nacemos con algo de ser padres y ser madres, es un instinto, si los animales lo tienen. Yo tengo una perra y esta perrita, cuando nacieron sus perritos, ella lo bañaba con su lengua, le limpiaba su anito y sus órganos genitales, cuando orinaban se lo tomaba, le limpiaba, esos son instintos de madre, ¿quién enseñó a la perrita a limpiar, a bañar a su perro con su lengua? Nadie, todos nacemos con instintos de ser padres, todos nacemos con instintos de ser madres, que tú no quieras hacerlo, es porque tú tienes un condicionamiento de tu cabeza que te ha frustrado de ser madre, ¿entendiste? Muy bien, pasamos a la gestal, mira lo que dice la gestal, la gestal, a ver, interpreta las dos figuras que tú ves, según tus experiencias tú lo vas a interpretar, profesor, yo veo a la primera figura del muchacho, yo lo veo que están peleando, todas las personas que han visto que ahí, ahí, en esa foto hay discusiones, significa que ellos han pasado por esos problemas, profesor, yo he visto, yo estoy viendo que ahí la chica está terminando con él, es porque aquí te ha pasado o has visto que eso siempre va a suceder cuando hay esos problemas, profesor, yo estoy viendo que la chica, que la chica le está diciendo el bebé está enfermo, ¿entiendes? no hay que preocuparnos, es porque tú lo ves de esa forma, me he dejado entender cómo vemos cómo vemos las cosas, a ver, yo que vería en la primera figura, a ver, yo que tengo a mente sana, yo tengo a mente sana, a ver, yo veo que la chica parece que está preocupada porque el chico quizás no tiene trabajo y el chico le ha dicho, mira, ¿sabes qué? todavía no consigo nada y la chica le está diciendo no te preocupes, tranquilo, esa es mente sana, una mente enferma, ahí veo que la chica está que le reclama porque le encontró en su celular un mensaje y la chica lo ha visto cuando él se ha ido al baño y entonces la chica no quiere estar con él porque esa relación no, imagínate, o sea, cada uno va a interpretar lo que ve, te das cuenta dice acá yo veo a la chica rogándole para que el chico la perdone sobre algo te das cuenta mira, mira lo que hablan ustedes y eso qué significa eso 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 ves muchas novelas ya eso ves mucho mucho ves cosas negativas y eso lo vas a aplicar en tu vida a ver qué ves en el segunda figura qué ves tú ahí ve un perro a ver qué está haciendo el perro el perro yo una mente sana veo que el perro está jugando con el dueño está que juega con el dueño está que juega me da a entender a ver qué ves tú ahí con el perro yo veo que el perro que el perro está que lo cual lo quiere morder lo quiere morder a la persona y el señor está que corre porque le tiene miedo al perro eso es tu interpretación porque tú le tienes miedo al perro me dejé entender así estudia la gestal muchachos tú vas a ver las cosas según tus experiencias por eso vive buenas experiencias no te metas a ver en internet cosas malas porque vas a interpretar mal el matrimonio vas a interpretar mal a un hombre que te abraza vas a interpretar mal cuando un hombre habla contigo no no todos no no todo lo veas malo el matrimonio es excelente y tener ser padres es excelente ser maravilloso ser exitoso es bueno por eso ve cosas buenas para que tú tengas una percepción diferente a los demás pues porque crees que hay personas que no estudian porque al estudio no le dan importancia porque crees que hay personas que no son profesionales porque la profesión no es importante para ellos pues ¿entendiste? por eso ve cosas buenas para que tengas pensamientos buenos eso dice la gestal ok la gestal está completamente relacionada con eso ¿qué cosa estudió la gestal? el fenómeno pi ¿qué es el fenómeno pi? las luces que se prenden y se apagan ¿qué más estudió la gestal? la gestal estudió las figuras autogenéticas autocinéticas ¿qué son las autocinéticas? las figuras que parece que se mueven ¿te das cuenta que esa figura se mueve o no se mueve? ¿se mueve o no se mueve? parece que se moviera pero no se mueve el profesor sino que es tu mente que lo mueve es la percepción ese estudio de la gestal ¿me dejo entender? la gestal son los creadores de los test psicológicos son los creadores de los test de el test del árbol el test del hombre bajo la lluvia el test de la casa el test de familia por esa razón que cuando tú vas a un trabajo te toman estos test es para ver ¿para qué? para ver cómo percibes tu casa cuando te hacen dibujar tu casa ahí va ahí el psicólogo va a encontrar cómo vives en tu casa cuando tú haces un árbol va el psicólogo y va a encontrar cómo es tu personalidad porque el árbol es tu personalidad cuando te hace dibujar un hombre bajo la lluvia va a ver tus frustraciones que tienes por eso todo lo vamos a dibujar y el día cuando tú te presentes siempre van a estar relajados ok chicos vamos con la última escuela escuela psicoanalítica fue descubierta por Sigmund Freud Freud utilizó el único psicólogo que utiliza el psiquiatra que utiliza el método clínico Freud utiliza el método clínico ¿cómo es el método clínico? a los pacientes neuróticos a los pacientes ansiosos los acostaba en un mueble y los dejaba que ellos liberen todas sus ansiedades dejar que ellos lloren griten y hablen todos sus problemas ¿cómo le llamó? catarsis ese método se llama catarsis pero el método que él emplea para sacar ese problema se llamó por primera vez asociaciones libres acuérdate bien fue el primero que utiliza la primera psicoterapia utilizando la psicoterapia las asociaciones libres ¿para qué sujeto les aplica? neuróticos narcisistas ¿ok? sujetos que tienen algún tipo de problemas de su desarrollo en su personalidad ¿cómo estudió la personalidad? según las cinco etapas de sexuales del niño etapa oral niño que le gusta hablar etapa anal persona que controla las heces y la orina etapa fálica cuando el niño se enamora de la madre se llama Edipo y el niño cuando el niño se enamora de la madre se llama Edipo y la niña se enamora del padre se llama Eletra etapa latente cuando el niño no no se preocupa por su vida sexual y genital cuando se enamora por primera vez sale al mundo a ver el mundo social perfecto chicos vamos con la primera pregunta vamos a dejar de compartir rápido chicos que me estoy que me van a cortar a ver vamos con la primera pregunta un ratito para abrir el cuestionario de preguntas un ratito para darles a saber a ustedes a ver chicos un momentito un momentito un momentito ya está ahora sí vamos con la primera pregunta vamos chicos a ver la primera pregunta lo tienen ahí ustedes a ver vamos a ver la primera preguntita a ver déjame ver déjame ver ahí está psicología ahora sí vamos a compartir vamos a compartir a ver vamos a compartir ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ya primera pregunta a ver chicos vamos con la primera pregunta dice dice en la primera escuela psicológica norteamericana escrituralismo B 2 qué método usó el conductismo de Watson el método que utilizó el conductismo de Watson es los dos A y C experimentación y la letra C observación número 3 cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis el inconsciente el inconsciente chicos ya el inconsciente número 4 se le consideró el arqueólogo de la mente a quién se le llamó el arqueólogo a Freud Freud se le llamó el arqueólogo de la mente porque él hablaba del del ello hablaba del super yo del yo hablaba del consciente preconsciente es el arqueólogo de la mente Freud número 4 letra enano número 5 escuela psicológica que se interesó en descomponer la mente humana fue el psicoanálisis letra beso 6 lo correcto sobre el inicio de la ciencia psicológica Alemania 1879 a 7 el principal representante de la escuela gestal Wittainer Wittainer letra C de casa 8 surgió como una reacción al estructuralismo planeado de la psicología la número 8 planeado de la psicología la letra dedo vamos con la letra dedo número 10 9 perdón 9 nos habló del inconsciente los mecanismos de defensa el desarrollo psicosexual Roy beso 10 vamos con la pregunta 10 son escuelas psicológicas norteamericanas las escuelas psicológicas letra C funcionalismo y conductismo 11 es considerado el padre de la psicología científica el señor Wung enano 12 fue un psicólogo funcionalista el funcionalista llamado William James C de casa 13 mencione que el ambiente es el agente causal del comportamiento Waxon C de casa 14 escuela psicológica que logró sintetizar un conjunto de principios perceptuales la gestal letra C 15 los principios de la percepción fueron descubiertos por un grupo de psicólogos alemanes que formaron una corriente psicológica dominada beso la gestal muchísimas gracias nos vemos chicos para la próxima semana gracias profesor nos vemos chao 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 Gracias.